Desde la Prelatura de Labrea, en el interior de Amazonas, entre el cielo, la selva y el río, somos la tierra de la esperanza que vive unido a Nuestra Señora de Nazaret. Nosotros estamos celebrando el centenario de la Prelatura y, como es Nuestra Señora la que da unión y cohesión a todos, inició una peregrinación por toda la Prelatura. Ella está visitando las parroquias, ella está visitando las comunidades urbanas, las comunidades de la ribera del río, quiere llegar a todos. En todos los lugares por donde ha pasado hasta ahora, ha sido muy bien acogida. Salió de Nuestra Catedral y por el río está llegando a los distintos lugares y desde las parroquias está yendo a las comunidades. El próximo año celebramos el centenario de la llegada de los Agustinos Recoletos aquí. En cien años han sido muchos los religiosos Agustinos Recoletos que han pasado por aquí. Ahí están sus nombres en la celebración que abrió el centenario en la Catedral. Y también todos los obispos, los cuatro obispos que tiene la Prelatura hasta el momento, somos Agustinos Recoletos. Actualmente, los Agustinos Recoletos estamos en tres de las parroquias de la Prelatura. Estamos en Pauinín, estamos en Tapaguá, estamos en Labria. Somos Agustinos Recoletos y estamos apoyados por la provincia, por la orden, con la visita del provincial, del general, que no se olvidan de nosotros, porque somos un símbolo de la misión de la provincia de la orden. Y también, cuidados por vosotros, que hacéis vuestras campañas para nos ayudar, sobre todo espiritualmente, con vosso ánimo y con vuestros bienes materiales. Una de las obras principales que nosotros tenemos son los Centros Esperanza. Los Centros Esperanza como obra social y de la Iglesia en favor de los jóvenes, adolescentes, niños, para que no estén en la calle, para que no adquieran formas que no conviene. Para eso, tenemos también una formación con los formadores, para que asuman nuestra espiritualidad. El primer Centro Esperanza fue el de Labria. El segundo fue el de Tapaguá. ¿Y qué hacemos en los Centros Esperanza? Tenemos la formación de los alumnos, una formación humana en valores. Tenemos distintos talleres de manualidades, de arte, de guitarra, de costura, también de cocina, porque lo que se cocina aprendiendo es lo que después ellos comen, para algunos el único alimento en el día. Y el tercer Centro Esperanza es el de Pauiní, es el más nuevo. En los tres nos falta el deporte y las diversas actividades. Dentro de nuestra tarea pastoral, tienen un lugar importante los Centros Esperanza, porque ellos participan en los eventos de la Iglesia y también en otros eventos sociales, como las campañas de protección de los menores, de la familia y otras cosas. No estamos solos los Agustinos Recoletos. De nuestra familia también nos acompañan en el trabajo las misioneras Agustinas Recoletas. Son parte de la familia y por eso están muy integradas con nuestros frailes, con nuestros sacerdotes, con nuestros misioneros laicos. La principal tarea es la llamada pastoral de las curvas, que es la misión en el río, las de Sobrigas, visitando las comunidades. Cuando no puede ir el sacerdote, son ellas las que van. Generalmente vamos juntos. Otra de las tareas que tienen también en Lábrea las misioneras Agustinas Recoletas, en un colegio llamado Educandario, porque es más que un colegio, es un centro de educación. También desde hace muchos años, en Tapagua, están las misioneras Oblatas, que vinieron principalmente también para apoyar la misión. Y últimamente, estas religiosas tienen una tarea importante con los niños. Tienen un lar, un hogar llamado LACIR, lugar de lar para adolescentes y crianzas, niños, de Airmá Rosa. Serían unos centros Esperanza para pequeñitos, para los que todavía no pueden estar en el centro Esperanza. Como hablé, tenemos los Agustinos Recoletos, tres de las parroquias de la prelatura. Más tenemos otras dos parroquias. La parroquia de Canutama. Ahí fue entregada al obispo, porque los Agustinos Recoletos no podían dar cuenta de todo. Y ahí, en Canutama, es donde tenemos la primera vocación autóctona y para la prelatura. El primer sacerdote en cien años que estamos celebrando. Esperemos que no sea el último. Y la otra parroquia que tenemos es la parroquia de San Sebastián y San Francisco, que está en el área misionera de Belomonte y Foz de Tapaguá. Y ahí llegaron las misioneras josefinas. Y durante el tiempo que era área pastoral, atendieron y continúan atendiendo. Ahora ya tienen su primer párroco, que es el padre Éder. Y en este momento están dos sacerdotes, el padre Éder y el padre Tiago, que fue ordenado recientemente. Otra presencia grande en nuestra prelatura son los maristas. Iniciaron con el colegio de El Ábrea y Canutama. En este momento son una comunidad de cuatro. Dos están aquí en El Ábrea y continúan con la educación. Y los otros dos están en la comunidad de Camaruán, que pertenece a la parroquia de San Sebastián y San Francisco. Trabajo en todas las parroquias con los niños es la catequesis. Los grupos son numerosos, porque son muchos los niños que nacen y crecen aquí en la prelatura. Estos grupos numerosos están se adaptando para el nuevo sistema de iniciación a la vida cristiana. Como en todas las cosas, necesitamos más catequistas y preparados. La tarea principal es preparar los catequistas. Ellos están muy empeñados y trabajando con los niños. Otro trabajo pastoral con los niños es la llamada pastoral de la crianza, pastoral de los niños. Muy importante nuestra prelatura, porque ya ven, en las fotos, tenemos muchos niños. Y ahora están bastante bien. Más en tiempos pasados, la mortalidad de los niños era grande. Por eso, ahora, con el cuidado, con esta pastoral, no mueren tantos niños. Crecen con salud y ahora es cuidar de ellos, que están creciendo y que se están desenvolviendo. Tenemos también formación de los agentes, porque, claro, el trabajo tiene que ser con personas bien preparadas. Gracias a Dios, muchos están agradeciendo esta pastoral, están agradeciendo todo este camino y este cuidado de los niños. Y sobre todo, las madres, las familias. Otro trabajo con los niños es las IAM, Infancia y Adolescencia Misionera. Queremos que tomen conciencia ya desde niños que misioneros somos todos y que tenemos que entregarnos a todos. Este grupo de la infancia misionera estuvo muy floreciente en otros tiempos. Decayó, más ahora, está rebrotando de nuevo. Y la alegría de los niños de sentirse misioneros, de colaborar con los otros, es importante. Otro punto de trabajo con los niños, los coroíñas, los monaguillos. Un grupo de niños y niñas, porque aquí tenemos de todo, que quieren colaborar también con la iglesia. Como pueden ver, nuestra preocupación por los niños es grande, porque ellos son el futuro. Ellos tienen muchas necesidades y muchas carencias. Y por eso, precisan de acompañamiento, de cuidado. Lógicamente, todo esto también supone necesidades materiales para recursos, para atención, para alimentación. Y aquí es que estamos trabajando. Otro punto de trabajo con los niños, llevan a cabo las hermanas Josefinas. Las hermanas Josefinas, que, como ya dije, iniciaron en el área pastoral, que después se convirtió en parroquia. Y las hermanas Josefinas, en este momento son cinco, y están bien acompañadas y trabajando en participación con los párrocos Eder y Tiago. Y donde también está haciendo su labor, principalmente, don Jesús. Vinieron para este trabajo misionero y desde hace poco tiempo tienen otro proyecto social muy importante, llamado Proyecto Gabriela, que son dos grupos. Uno está en Belomonte y otro en Foz de Tapaguá. La respuesta concreta a las niñas que son abusadas, que son explotadas sexualmente. Es un problema, es un problema. Y la tarea es integrar estas niñas en la iglesia y en una sociedad. Saben de nuestros principios católicos a la hora de este trabajo. Más, todas las niñas que son vulnerables están bajo nuestra custodia. Tenemos una demanda, porque son muchas, estamos limitados por el espacio y por las condiciones, más este trabajo está siguiendo a frente. Otro lugar de atendimiento de nuestra prelatura en parcería es APAE. APAE, que es Asociación de Padres y Amigos de las Personas Especiales. Es un problema social, más esta institución cuenta con la iglesia, porque, infelizmente, los centros oficiales aparecen en la foto. Más, en la hora de la práctica y del apoyo cierto, aquí está la iglesia. Nosotros les ayudamos, pues el local donde se reúnen es de la iglesia. Participan en nuestro seminario y en nuestros centros. Y también ayuda material que podemos, recibida de vosotros y de otras instituciones, en apoyo y en ayuda de APAE. Que también ellos se manifiestan y se hacen presentes, exigiendo, bueno, exigiendo, reclamando sus derechos y manifestando que ellos existen. Una última obra social que estamos atendiendo es las llamadas Facendas Esperanza. Aquí, en Labria, donde es tan difícil llegar a las cosas de progreso y a las cosas materiales, lo que no presta sí que llega. Y llegó la droga. Un problema que preocupa mucho a la sociedad y a la iglesia y que hace dos años se hizo realidad con esta facenda. ¿Cuál es nuestra parcería? El local donde está la facenda es de la prelatura, que está cedido para esta institución. Y nuestro trabajo principal es espiritual, atendiendo a ellos las eucaristías, las confesiones, en todo apoyo, para que hablen en nuestras celebraciones, en nuestras iglesias. Entonces, ahí es que estamos. Y también el local, como centro de evangelización, utilizado por la prelatura para ciertos encuentros y retiros. Somos una iglesia grande, una iglesia sinodal, una iglesia urbana, una iglesia riberiña, una iglesia indígena. En toda esta obra, el responsable es el obispo. Mas no estoy solo. Gracias a Dios, tengo padres. Tengo mis hermanos Agustino Recoletos. Tengo religiosos. Tengo religiosas. Tengo laicos. Todos muy comprometidos con la misión. Mas somos pocos. La miez es tan abundante que no llegamos. Y no solo no llegamos en la tarea pastoral. Es que también son muchas las necesidades materiales. Recurrimos a proyectos. Y recibimos con mucha alegría todo lo que vosotros colaboráis y mandáis. Y nuestra preocupación, como vosotros también decís y manifestáis, son sobre todo los pequeños. Tan necesitados de todo. Necesitados, ante del apoyo de los padres, que muchas veces no tienen recursos, no son suficientes, tienen muchos hijos, no tienen trabajo, están explotados. Una dificultad. Esto no impide que los chiquillos crezcan alegres, felices y sobre todo esperanzados. Esta preocupación nuestra de nuestra prelatura es la preocupación de toda Amazonas. Esto conocieron los obispos de nuestro regional cuando estuvieron aquí presentes en una reunión. Los ocho obispos visitaron, conocieron la ciudad y nuestra realidad. Contamos para todo esto con la intercesión de los que aquí dejaron su vida, misioneros, misioneras, que se entregaron hasta el fin. Contamos con su intercesión. Y también contamos y agradecemos, desde ahora mismo, toda la ayuda solidaria que vosotros nos envían. Gracias por ver el video.